muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo vertical así que no le des la vuelta al móvil en esta ocasión te voy a traer una solución práctica para optimizar bostear tus juegos y que así puedas jugar a un rendimiento óptimo que quiere saber qué aplicaciones ojito que es una aplicación de pago pero que sólo está por tiempo limitado muy limitado apenas dos días en el play store de google pues entonces te aconsejo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo ojito digo porque es una aplicación que cuesta 12,99 euros pero tan solo durante dos días la vais a encontrar por cero euros o sea totalmente gratis y disponible para compartirla en tu biblioteca familiar así que venga os dejo con el vídeo muy bien como os estaba explicando en la anterioridad del vídeo si estás teniendo problemas con alguno de tus juegos o quieres usar un potenciador de juegos que yo he estado utilizando y la verdad es que va bastante bien tiene alguna característica experimental pero bueno va bastante bien bueno por lo que vamos a tener que hacer es irnos al play store y buscar esta aplicación que se llama es una aplicación que como podéis ver directamente ahí donde os señalo vale es una aplicación que cuesta 12,99 euros pero que por tan sólo dos días por eso os digo que os deis prisa durante sólo dos días la vamos a poder descargar e instalar y añadir a nuestra biblioteca familiar de manera totalmente gratuita bien qué es lo que hace esta aplicación una vez le damos todos los permisos superposición de pantalla acceso a datos de uso etcétera etcétera la abrimos y aquí en la primera parte de la pantalla nos va a decir o sea la parte del dispositivo lo que tenemos el almacenamiento la ram que tenemos llena vale por ejemplo ahora tenemos el 4,3 o sea 4,37 gigas de 7,24 usados ya tiene un rendimiento bueno tenemos un botón para aumentar ahora que sería más que nada limpiar la caché y como veis la aplicación está trabajando para ahora mismo entre todas las aplicaciones que tenemos buscar todos nuestros juegos y reunirlos aquí en esta pantalla como y yo tan solo tengo tres pero bueno vamos a las opciones interesantes la primera es la de aumentar ahora le damos te hace un boss y lo que va a hacer es limpiar las aplicaciones innecesarias que estén rodando en segundo plano para que el rendimiento del juego que vamos a realizar sea mejor vale ha limpiado como veis ponía 4,7 y pico ya pone 4,15 estamos a un 57 de optimización o sea estamos en un estado normal y bueno aquí estaría simplemente le tendríamos que dar al juego para empezar a jugar en unas condiciones normales ahora vienen cosas interesantes pero muy interesante mira la opción del medio explicamos como veis tiene tres pestañas justo una en la parte de acá que es la que estábamos viendo otra en la parte de acá que es la que estamos ahora y otra en la parte de acá vale ahora os voy a hablar de esas tres pestañitas que son las más interesantes la segunda que era que picado tenemos un anti ping que significa esto que tenemos una opción que está en modo experimental pero que estaba funcionando y está funcionando una manera algo extraña ya que si tienes una buena conexión de 5 gigahercios la verdad es que esto del ping lo que va a hacer es que en el momento te suba el ping pero que va a hacer que te va a dejar ese ping estable me explico por ejemplo si estáis jugando a un juego en el que os tenéis que conectar a un servidor de eeuu de norteamérica de sudamérica ya sabéis que el ping os sube mucho y tenéis pines inestable o sea que significa que sube baja sube baja y se hace imposible jugar con esto lo que hace es buscarte la mejor dns vale y aplicarla en tu teléfono si es compatible vale directamente te saldría aquí ahora una ventanita para que pudieras aplicar un dns en este caso veis que me ha puesto un dns que tiene tan solo 14 milisegundos de ping vale yo por ejemplo juegos como stumble guys lo he probado vale y en usa que normalmente tengo 190 de ping a mí aquí me lo está dejando en unos 48 50 de ping así que me lo rebaja a la mitad y en servers como de sudamérica vale en esta belga y si estamos hablando pues ser vez que tenemos unos 200 250 de ping pues aquí me lo está dejando a unos 150 dependiendo vale de la subida del beat pero me lo deja estable vale que es lo bueno por ejemplo en usa en pues que normalmente tengo unos 90 100 110 de ping me lo está dejando en 48 50 60 pero estable o sea no es que haga subidas bruscas y bajadas y se puede jugar perfectamente al juego vale venga vámonos hacia vamos hacia atrás vale aquí y nos vamos a la siguiente pestaña donde aquí tenemos tres opciones muy interesantes la primera es para mostrar en pantalla como podéis ver arriba en la parte superior derecha los fps por segundo en todo momento ahí lo veis ahí están marcados vale los fps por segundo en los que está rodando tu terminal vale podéis cambiar el color como podéis ver con la barrita está para ponerlo como más os interese vale el color que os dé la gana como mejor lo veáis y el tamaño vale simplemente es aquí y como veis podéis poner el tamaño pues dependiendo de lo que necesitéis la deja de sentido tenemos una opción que esa no la recomiendo que es para poner una mira vale con esto podéis un tipo de mira vale y seleccionar y es esa mira para que se os mostraran los juegos no lo recomiendo porque hay juegos que te pueden penalizar por esto vale y bueno la otra opción buena es la de mostrar en todo momento el ping como veis es igual que la opción anterior que puedes cambiar el color y lo puedes dejar con un color en el que en todo momento lo pueda ver muy bien en la pantalla como veis ahora tengo 20 21 19 17 vale ese es el ping que tengo sin utilizar creo que estoy sin utilizar el anti ping vamos a irnos para atrás para el anti ping otra vez vale y como veis no tengo utilizado el anti ping vale y es la velocidad que tengo porque estoy conectado a una red 5g y bueno la verdad es que me va muy bien de ping es un ping normalito vale pero es que es muy tanto se queda en 28 16 como me ha subido en un momento a 69 bueno pues simplemente si le doy aquí vamos a ver lo que sucede está buscando el mejor dns vale y seguramente me ponga un ping más alto pero me lo va a dejar estable vale vamos a ver cómo está ahí estamos me dice 15 milisegundos y bueno ahí está respetando los 15 milisegundos vale y se está quedando pues bastante más estable que antes que me ha llegado un curso a 69 vale ese es el ping real que nos marca vale el ping más bajo que tenemos de retraso instantáneo son 15 milisegundos y la mayoría del rato está entre los 15 y 20 milisegundos veis que va va fluctuando pero te va mejorando mucho a la conexión anterior recordar que esta opción es una opción beta y yo la he probado en stumble guys y me ha funcionado muy bien tanto en el server de us como en el server de sudamérica en el server de sudamérica yo cuando me conectaba era injugable vamos no se podía jugar me llegaba casi a 400 de ping en algunas ocasiones y con esta aplicación me lo ha mantenido en 150 170 pero en un estado que digamos que se puede jugar vale y ya está esto sería todo lo que ofrece la aplicación simplemente si queréis quitar esto de nuestra pantalla o vais aquí quitéis lo del ping o lo dejáis vale según lo que queráis o vais aquí y quitáis o dejáis dos de los frames por segundo ya que está muy bien vale es una pasada aplicación y bueno aquí tenemos la tuerquita donde tenemos una opción para que nos advierta cuando se cargue un nuevo juego esta que sería marcarla vale trabajos automatizados para escanear automáticamente los juegos esto lo puedes dejar así marcado o desmarcado si lo marcas cada vez que hablas la aplicación te va a escanear los juegos y bueno tenemos la de consejos y sugerencias que esto lo podéis desmarcar perfectamente y hasta aquí sería la aplicación de hoy que bueno es un vídeo como urgente vale es un vídeo como flash por eso lo he hecho en modo vertical para que no os perdáis esta aplicación que la verdad es muy interesante y a la gente que tiene mucho retraso de ping en juegos como por ejemplo están vergais por la verdad le va a ir muy bien probarla y me decís que os parece y daros prisa porque ya sabéis que después de dos días valdrá 12,99 euros así que ya sabéis descargaron la aplicación y disfrutarla mucho y me comentáis que tal está y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya gustado este vídeo vertical un vídeo extra y bueno daros prisa en descargar la aplicación si os ha gustado el vídeo ya sabéis suscribiros al canal dejad vuestro like dejad vuestro comentario y todo ese bla 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 que os suelo decir que bueno que yo creo que ya la gente que le gusta o le ha gustado el contenido ya suele hacer y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos